¿Me la cantas, por favor? Para que hayas hecho la pancarta, me parece más heavy que el tatuaje, tío. Se vistió pensando en secuestrar los ojos de aquel músico que cantan ocasiones. Quiso ser la primera a llegar. Es que es muy fuerte, si tú supieras lo que está pasando en este instante, algún día te lo contaré. Tú seamos diables, cuando entró en la sala estaba allí, como siempre la primera. La mirada fija en su canción, ojalá esta noche pueda hablar por algo. Déjame que sueñe ser la que inspire tu canción. Que en su vida, asumir de corazón, tú lo estás matando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!